Confío en que sea pequeño, porque ahí sí sabe cómo es el comparte junto. Confía. Esto sí sabe de prenderse. Confía. Cuando va a volcar y venga. Gabriel no se vea. Muérete, Gabriel, que parece una estatua haciendo comparte. A vos. Hay que rebotar, rebotar. Combina, una mano y la otra leamos. Llame. Se viene por aquí, dole más en, au. Ahora sí, hace. Ahí, dole más en, un poco. Májime. Combina. Están lanzando patadas sin golpe y la patada no está detrás. Le dame la barriga. Eso, llame. Au, au. Ahí, ¿qué? Ahí, ahí. Aka, un, au. Au, au, chon, sugi, yu, go. Sugi, te ahí, ¿me? ¿Cuál es? Un, no sé. ¿Qué? ¿Qué? Aka, acá, 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 acá. Chon, sugi, yu, go. Aquí, wake. Aquí, wake. Aquí, wake. Ahí, wake. Chon. Chon. Kame. Aquí, wake. Aquí, wake.